Bueno gente, como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los rumores y detalles que se conocen hasta ahora sobre el Samsung Galaxy Z Flip La renovación del Samsung Galaxy Fold, el cual sería muy semejante a lo que vimos por parte de Motorola recientemente, o sea el Motorola Razr Así que vamos a comenzar con este video Bueno gente, recientemente se filtró la ficha técnica de este dispositivo y también hemos tenido una enorme fuga de imágenes, ya sean promocionales y también de conceptos Así que en primer lugar vamos a comenzar hablando sobre el diseño que va a traer este teléfono Y como pueden ver en pantalla, como les dije al principio del video, será muy semejante a lo que vimos por parte de Motorola, ya que va a tener un diseño tipo concha Según varios rumores, este dispositivo estaría enfocado o el target de este sería el de las féminas, ya que va a tener como forma de eso que se utiliza para poder polvearse la cara Y algo que confirma más o menos ese rumor es este color rosa en el cual vendría el dispositivo Pero realmente eso no detendría que un masculino compre este dispositivo, ya que como pueden ver hay un color negro el cual sí que se ve bastante bien Ahora bien, como pueden ver en la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla que abarcaría prácticamente toda esta superficie Y ya si nos vamos a la parte trasera vamos a poder encontrar una doble cámara en posición horizontal Y también al lado de este vamos a poder encontrar el flash LED del teléfono Además en el lateral derecho vamos a poder encontrar el lector de huellas dactilares y también el control para el volumen Y entrando en detalles técnicos, la pantalla de este teléfono va a ser de 6,7 pulgadas Y va a contar con tecnología Super AMOLED Full HD Plus y como saben va a ser plegable También hay un detalle que confirma que este dispositivo va a contar con una pantalla exterior de 1,06 pulgadas Super AMOLED La cual va a ser Always On Display, la cual va a estar protegida con Corning Gorilla Glass 6 Y ya en cuanto al tema de los internos en esta ocasión encontraríamos el Snapdragon 855 Plus Este va a contar con 8 GB de memoria RAM o sea que va a ser bien potente Y también vamos a poder encontrar 256 GB de memoria interna En cuanto a los detalles de las cámaras principales de este teléfono Este va a contar con una cámara principal de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8 Y con un gran angular de 12 megapíxeles la cual va a ser de 123 grados O sea que va a ser muy pero muy amplia esta cámara Ahora bien la cámara frontal de este teléfono va a ser de 10 megapíxeles Y va a contar con una apertura de 2.4 Y en cuanto a la batería esta va a ser de 3300 mAh Ahora bien en cuanto al detalle de cuanto va a pesar este dispositivo Este estaría entre los 183 gramos Y también cabe resultar que va a contar con la última versión de Android O sea Android 10 bajo la última capa de personalización de Samsung O la última versión que es One UI 2 Ahora bien en cuanto a la incógnita de cuanto va a costar este dispositivo Este estaría entre los 1400 a 1500 dólares O sea estaría un poquito más económico que el Motorola Razr Y bueno gente estos son todos los rumores y filtraciones Que tenemos hasta ahora sobre el Samsung Galaxy Z Flip Ahora si ya definitivamente voy a esperar al lanzamiento de estos dispositivos Para contarles más detalles Porque ya literalmente se sabe todo Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Y también recuerda comentar aquí de abajo Que opinas tu sobre estas filtraciones del Samsung Galaxy Z Flip Así que nos vemos en una próxima